Muchas gracias y realmente el placer es mío, Florencia, de compartir contigo el trabajo en la escuela y primero deseo manifestar una felicitación muy grande al gremio que realmente en forma de entrega y de gran acto de generosidad dedica su tiempo a esto que es ayudarnos a profesionalizar nuestra carrera docente a través de estas charlas que ayudan y acompañan al docente concursante a formarse para dar un mejor concurso. Lo primero que planteo es que este tema es muy amplio, tiene un gran abanico de posibilidades para desarrollar y lo primero que enfoqué fue en analizar palabra a palabra el tema porque es amplísimo. Es un contenido muy amplio y que tiene posibilidades, un gran espectro de posibilidades para desarrollar ustedes el temario del concurso. Estrategias y progresiones de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando hablamos de estrategias? Hablamos de relacionar docente. Allí está el docente tomando decisiones para la enseñanza. ¿Qué hablamos de progresiones de aprendizaje? Es el involucramiento del niño, del estudiante en esa evolución que lo podemos ver a través de las evaluaciones que en el programa hablan mucho de la evaluación formativa. Y todo eso, las estrategias docentes más las progresiones de aprendizaje que apuntan a qué? Apuntan a desarrollar una competencia específica, la competencia intrapersonal. Que tenemos que entrar a pensar qué es la competencia intrapersonal, ¿verdad? Pero antes me gustaría hablar un poquitito de qué es un tema de concurso. que es cuando nosotros nos enfrentamos al concurso el día del escrito porque es importante que ustedes sepan qué es ese texto. Es un texto académico. El texto de concurso es un texto académico que da cuenta de nuestro saber. ¿Para qué? Para ayudarlos a ascender profesionalmente. ¿Verdad? Ustedes cuando dan ese concurso pretenden efectivizar, pretenden adquirir un puntaje que les habilite trabajar y en el mejor de los casos poder efectivizar. Entonces, requiere tener puntualmente elementos básicos de apoyo para escribir un texto académico. Ese texto académico es un texto informativo que les habilita demostrar conocimientos válidos para el área donde se van a desarrollar. Quiere decir que ustedes van a estar, acá lo dice, exponer a prueba y evaluar las aptitudes de una persona que aspira a obtener dicho ascenso. Ustedes tienen tres horas para escribir, ¿verdad? Bueno, en esas tres horas ustedes tienen que estar conscientes de que es un texto académico que requiere demostrar saberes y a su vez un orden lógico. Ese texto académico tiene que tener la presentación, tiene que tener ese desarrollo y tiene que tener el cierre todo embebido de conocimiento, de apoyo teórico y al ser de didáctica tiene que tener un gran peso desde la práctica. Nosotros no podemos solo desarrollar el texto desde lo que es la teoría, sino que lo tenemos que aterrizar. Siempre embebido de lo que es el soporte teórico que nos dan las distintas investigaciones, estudios, libros, los pedagogos, los didactas, pero siempre lo tenemos que llevar al terreno práctico. Porque ¿qué es la didáctica? Es el arte de saber enseñar. Entonces, allí tenemos que estar aterrizando esos conocimientos teóricos. Por supuesto, acá se mantiene el discurso formal, que es lo que les estoy diciendo y tenemos que enmarcarlo dentro de lo que nosotros queremos dar cuenta de nuestro saber. Se caracteriza por la presentación ordenada de partes diferenciadas y lógicamente consecutivas, que es eso lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La presentación, que ahí está el grueso teórico de decir por qué, qué quiere decir. Bueno, en la presentación del tema va a estar qué es la competencia interpersonal. Vieron que nosotros tenemos el gran apoyo del marco curricular, que está muy claro y está explicitado claramente allí, qué es la competencia intrapersonal. Después, sobre qué base. tenemos mucho lo que es esclíar, hay mucho material en la web que ustedes pueden tomar de allí información sobre qué es el concepto de competencia interpersonal, más todo lo que aparece en el... que ahora lo vamos a ir viendo, ¿verdad? pero tienen allí clarísimo dentro de lo que es el programa escolar actual, la explicación de lo que es la competencia intrapersonal. Busqué también en inteligencia artificial, estuve indagando y está realmente en la misma línea, es decir, no tiene errores que nos puedan confundir. Si ustedes van a tomar, pueden investigar y pueden buscar los distintos aportes que hace la informática, los usan, está muy embebido de lo que es las inteligencias múltiples de Gartner, bueno, ustedes allí organicen ese texto de manera que puedan definir lo que es competencia intrapersonal, que ya ahora lo vamos a ver. Después desarrollan la temática que es lo docente y lo dicente, es decir, el docente con sus estrategias de enseñanza, en qué estrategias de enseñanza se apoya el docente para lograr esa competencia intrapersonal y cómo lo puede ir visualizando y cómo se puede ir valorando lo que se ha ido, de qué se está apropiando el niño a través de las progresiones de aprendizaje, con los distintos niveles, para luego llevarlo, perdón, llevarlo inmediatamente a aterrizarlo en un ejemplo. Cuando, en un ejemplo práctico, ¿verdad?, de trabajo, yo estaba pensando que ustedes tienen distintos temas y muchos son de un espacio específico, ¿verdad? Bueno, ese espacio, ese tema que preparen para el espacio específico, por ejemplo, de lengua o de comunicación o de matemática o del que ustedes se sientan más fuertes, más seguros, allí, ya con la base teórica de todo lo que estudiaron para ese otro tema, pueden aterrizar esto que es general, porque estamos hablando que la competencia intrapersonal se da en todos los espacios. Mi fuerte, siempre me tiro a lo que es espacio de ciencias sociales, pero la metodología activa se da en todos los espacios y ustedes pueden apoyarse en eso que ya prepararon de otro tema para llevarlo a la práctica a esto que es la competencia intrapersonal, porque se da en todos los espacios. Obviamente que si ustedes tienen mayor fuerza y conocimiento en un grado, por ejemplo, en el primer tramo, perdón, en el segundo tramo que estamos hablando de primero y segundo, o si lo tienen en el tercer tramo, en el cuarto tramo, en el que ustedes se sientan más seguros, propónganse para el tema de matemática y preparan una actividad, una propuesta basada en problemas o basada en proyectos y desde ahí desarrolla esto en el tema de la competencia intrapersonal. Ya ahí matan dos pájaros de un tiro porque preparan el de matemática y preparan el de competencia intrapersonal. Pueden citar ejemplos, pueden llevárselo, incluso las progresiones de aprendizaje pensando los distintos niveles, cómo lo van a situar y les ayuda ya afirmando los dos contenidos, los dos temas que tengan que preparar. Y después, siempre me he echado con bibliografía, pero bibliografía acorde. No vengan con el versito de lo que es el aprendizaje significativo, sino hagan el desarrollo citando, sí, lo que puede ser el aprendizaje significativo, pero situado en esa propuesta que ustedes van a desarrollar. Piénsenlo desde ahí. Pensé mucho en lo que es, por ejemplo, biblioteca solidaria, porque allí viene el fuerte que ya está pensado del trabajo con las familias. Eso ya está pensado, lo podemos desarrollar con ese ejemplo, por ejemplo. Pero también hay mucho en lo que es Portal Ceibal de propuestas de juego que las pueden desarrollar y involucrar a las familias en aquello de qué rol juega la familia en lo que es el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y que está dentro de lo que es la temática de nuestro tema de concurso. Bien. La bibliografía al final, así que tenemos el orden, ¿verdad? La presentación del tema, el título, la presentación del tema, el desarrollo, la conclusión o cierre, y la bibliografía consultada. Esos cuatro puntos no nos pueden faltar dentro de lo que es un texto académico. Obviamente que tiene, además de ese orden lógico, tiene detalles, diría administrativos, pero no es de lógica. Sí, decímelo. Estructurantes. Ahí está. Que, por ejemplo, esas pautas no se puede escribir con dos letras, es decir, no podemos escribir mezclando imprentas y cursivas, no podemos escribir en dos tintas, es decir, en lápiz y en lapicera, no podemos citar una escuela en particular, yo no puedo decir la escuela 7, el primer año de escuela 7, porque eso es identificatorio. No puedo firmarlo. Todas esas cosas que, si bien ustedes ya las saben, nunca está de más repetirlas, porque año tras año nos encontramos con situaciones que después nos da un gran dolor de cabeza tener que anular un escrito. Realmente es muy doloroso saber que un compañero que estudió todo el verano y que le pasó nervios y dedicación y todo lo demás, se encuentra al final del año con un concurso anulado. Y son pequeños tips que tenemos que tener claros. La otra, no engrapen con ningún ganchito, ni con nada, no, nada. Se dobla bien, ordenadito. No numeren las hojas. Es preferible no numerarlas, sino ponerlas ordenaditas, porque puede ser considerado una marca identificatoria. Bien. Dicho eso, y después del orden lógico, vamos acá, como le iba diciendo en la presentación del tema, siempre tenemos las palabras claves. ¿Cuál es la palabra más, la frase clave más importante dentro de este tema? Competencia intrapersonal. Competencia, es decir, las otras palabras coadyuvan a lograr esa competencia. La competencia intrapersonal, dos puntos, escuelas, familia, es la que tenemos, pero lo más importante es competencia intrapersonal, que es la que tenemos que tener como palabra clave principal. Y después vendría estrategias de enseñanza y la otra palabra clave, progresiones de aprendizaje, ¿verdad? Dentro de lo que es, perdón que se me fue acá, apreté algo que no debía. Competencia intrapersonal. Esto es textual del programa. Textual lo saqué del marco curricular nacional para el programa. Dice, es la construcción prospectiva de un proyecto de vida por parte del estudiante para delinear caminos posibles que contemplen autonomía, flexibilidad, responsabilidad, autocuidado, búsqueda de la salud integral frente a situaciones de vulnerabilidad y ría. En dicho trayecto, el estudiante aprende a identificar y comprender emociones, sentimientos, pensamientos, conciencia corporal y acciones en la búsqueda del autoconocimiento y la autoafirmación como herramientas fundamentales para contactar con el reconocimiento de fortaleza, fragilidades, intereses, motivaciones personales e identidad propia. Si nos ponemos a leer, parece un trabalenguas, pero está siempre diciendo lo mismo. ¿Qué busca? Ese proyecto de vida habilita que el niño sea consciente de su autoformación, de su autoconocimiento, de su crecimiento personal, de su confianza en sí mismo, de poder expresarse, de poder decir lo que siente, de poder disentir con el otro, de saber que yo puedo pensar distinto, pero también tengo derecho a ser escuchado, poder manifestar mis intereses, poder buscar mis mayores virtudes. No todos somos buenos para correr, no todos somos buenos para cantar, pero tenemos habilidades y destrezas que conjugadas y defendidas hacen a la competencia. Entonces, todo eso lo tenemos que fomentar en la escuela. Todo eso que soñamos para nuestros hijos que sean competentes a la hora de defender su proyecto de vida, de defender sus gustos, su orientación sexual, su libertad de expresión, sus ganas de disfrute, de buscar hacer su propia selección de amigos. Todo eso que queremos para nuestros niños, bueno, eso es lo que conforma la competencia intrapersonal. Y es lo que habilita el crecimiento de una sociedad más fuerte, más justa, con mayores intereses por el otro y por sí mismo. Es decir, la competencia intrapersonal para mí es imprescindible, fundamental en nosotros, la confianza que tenemos en nosotros mismos, el respeto que tenemos por el compañero, el gusto por un determinado espacio del conocimiento. Y, afortunadamente, esto que es competencia intrapersonal, se da desde el primer tramo hasta el fin del ciclo, ¿verdad? Lo tenemos que fomentar y lo tenemos que engordar en nuestros niños desde el primer momento. Y, afortunadamente, aquí es donde entra la parte más importante de la familia. Familia y escuela tienen que estar de la mano. Acá, permítanme que les voy a mostrar... Y vamos primero con las orientaciones metodológicas, que estamos en lo mismo, ¿verdad? De lo toman del programa escolar. Todo lo que allí habla de la metodología lúdica de enseñanza. Las metodologías activas, las metodologías lúdicas, los aprendizajes basados en proyectos, los aprendizajes basados en problemas. Estuve leyendo un material precioso de una escuela, que eso sí que es basado en un problema, una escuela de salto que tenía niños con unas diarreas espantosas. Una escuela rural. Y todos pasaban mal de la panza. Los maestros llegan, maestros nuevos, llegan a esa escuela y se encuentran con que tenían esa dificultad. Y no se explicaba. A los 15 días de estar en la escuela, ellos también tenían diarreas. Entraron a pensar que qué era lo que compartían, era el agua. Y lograron para ese pueblito, que es el pueblo Olivera, en Salto, un estudio bacteriológico del agua y se encontraron con que el agua estaba contaminada. Eso es una enseñanza basada en problemas. Un problema real, un problema de la comunidad, que no tenía explicación los maestros a través de toda la investigación que hicieron, junto con los niños, encontraron cuál era el problema. Y encontraron incluso la solución, obviamente, porque después ya la comunidad toda se involucró, se involucró en salud pública. Es decir, ese tipo de ejemplos también lo podemos llevar a un trabajo de concurso. No desde el mismo cuentito de esta escuela, sino de una situación que ustedes puedan estar viviendo real dentro de la institución o dentro de lo que es el aprendizaje. Niños con problema de poca atención. Niños que están siempre con atención muy lábil. Bueno, buscar a ver cuál puede ser el problema. Quizás niños que duermen mal porque pasan con el celular hasta altas horas de la noche o que no tienen control de lo que es los juegos en red. La familia cree que el niño está descansando y está jugando por la noche. Es decir, ustedes pueden... O un problema de plombemia si viven cerca de un asentamiento y hay basura. Contaminación de un curso de agua porque va el agua jabonosa de los lavarropas va directamente a ese lugar y se generan microorganismos que están afectando el agua. Es decir, ustedes pueden buscar cuál es el problema. Pueden pensar que niños que no saben jugar o que no saben andar por la calle. Encontrar ustedes la situación para poder desarrollar ese trabajo académico. Después, el aula invertida. Acuérdense, las posibilidades. Ahí entra mucho en juego la familia. Cómo a partir de una situación planteada pueden involucrarlos. Y de la mano de esto iría lo que son las progresiones de aprendizaje, ¿verdad? La gamificación, me olvidé, hablando de lo que es orientaciones metodológicas. Basarse, tomen el programa escolar, busquen que allí van a encontrar muchas posibilidades de desarrollar ese contenido. Y, por último, las progresiones de aprendizaje. Allí está el disente, es decir, el niño está involucrado en esas progresiones. Entonces, cómo vemos nosotros, cómo el niño manifiesta esa competencia entre personas. Cómo la estamos viendo. A través de qué, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus aptitudes, cómo es su involucramiento, cómo es su manifestación para con el otro, cómo es el desarrollo de la convivencia. El vínculo escuela-familia se tiene que dar para fortalecer esa competencia. La competencia intrapersonal es la que más requiere del vínculo escuela-familia, el buen vínculo escuela-familia. Y Blechmar, en el 2008, nos dice que la buena escuela es aquella que no deja de aprender en su proceso de dedicarse a enseñar. Ese concepto de buena escuela es considerado por Fentes Matcher, que es el autor en el que yo me basé para la tesina del posgrado de escuela de familia. Por eso está muy vinculado y me parece muy interesante que ustedes puedan buscar el concepto de buena escuela de Fentes Matcher, que ahora yo les voy a mostrar un poquitito allí, una diapo justamente donde trabajamos lo que es el concepto de buena escuela en el vínculo escuela-familia. Fentes Matcher. Y acá, buenos parámetros de lo que es el concepto de buen vínculo escuela-familia, viene por la buena comunicación, relación de confianza, correspondencia escolar, la participación en reuniones, la buena predisposición de la familia hacia la escuela y la escuela hacia la familia, favorecer el diálogo siempre con la centralidad del niño como objeto de discusión y apoyo. Y algo que es absolutamente imprescindible es que las buenas noticias se dan primero. Es decir, si yo tengo que llamar a papá a la escuela para decir lo que está pasando con su hijo, siempre voy a contar primero las buenas noticias. qué es capaz Juancito de realizar por sí solo, en qué se destaca, en qué es bueno, cuándo tiene buenos sentimientos para con un compañero, qué es lo que busca cuando busca ayudar, qué tiene de positivo en su accionar, para después hablar de lo que tenemos que mejorar. Y muchas veces tenemos que mejorar la actitud del maestro, la actitud de la casa para cambiar la actitud de Juancito. Ese trabajo en conjunto de escuela-familia es lo que enriquece y favorece la competencia intrapersonal. No podemos dejar librado a la buena voluntad de la familia el que se arrime o el que comparta los cambios actitudinales de Juancito. Tenemos que ayudarlo al papá de Juancito a que entienda que con su apoyo y con su acompañamiento y con su dedicación va a haber un cambio positivo en Juancito. Esto que parece tan obvio es lo que mejora, pero en un 80%, en un 90%, los cambios actitudinales dentro de la institución. Y quienes tenemos la responsabilidad de lograr estos cambios actitudinales somos los maestros. Nosotros no podemos esperar a papá con una piedra en cada mano cuando Juancito ha hecho cualquier cosa dentro de la clase. Juancito viene con una mochila demasiado pesada que quizá no pueda él solo manejar cuando estamos con problemas. A veces nosotros, adultos, no sabemos cómo manejar situaciones. Imagínense un niño en edad escolar que el mundo se le viene abajo y no sabe poner en palabras ni poner en pedidos de ayuda explícito lo que le está pasando. Lo canaliza a través de la violencia, lo canaliza a través de la frustración, del no poder resolver una situación y romper en la hoja, de tirarle al compañero que va con todo impecable y todo sanito y todo limpito, porque canaliza la frustración por algún lado y no es victimario, es víctima. Cuando nosotros vemos realidades de esas que no podemos con la vida de Juancito, él tampoco está pudiendo con su vida. Y la competencia intrapersonal requiere que todos seamos parte de la solución de ese niño que nos necesita, nos está pidiendo a gritos auxilio. Esas progresiones de aprendizaje, que las tenemos que ir aplicando sistemáticamente y en evaluaciones formativas, al inicio de una temática, en cada actividad, en evaluaciones intermedias y cuando estamos terminando con esa temática, para empezar otra, bueno, esa puede ser el diagnóstico para la próxima actividad, contenido o temática y a su vez la evaluación formativa de este tema que estamos terminando. No sé si me entienden lo que les estoy queriendo transmitir, pero las evaluaciones no pueden ser sumativas, no deben nunca ser sumativas. La evaluación es formativa desde principio a fin, desde la diagnóstica hasta la final, porque estamos siempre buscando lo mejor para apoyar a ese niño y cómo apoyamos a través del acompañamiento, el apoyo, la escucha, la escucha activa, los por qué, la reflexión y todas esas son estrategias que les podemos ir brindando a nuestros niños, que pueda poner en palabras, pero ¿cuándo pone en palabras un niño? ¿Cuándo está confiado? Primero cuando las encuentra las palabras, después que encuentra las palabras, saber si es esa la palabra que él quiere decir para poder expresarse y ni hablar de que esté en un ambiente seguro de poder expresarse y el padre tiene que ser nuestro aliado. No duden en expresar esto dentro del texto académico, que el padre, es decir, el adulto referente, el adulto que está frente a nosotros en ese momento, tiene que entender que nosotros queremos lo mejor para ese niño. Y lo mejor no es solucionar, remendar, sino apoyar a cambiar estructuras de pensamiento. El yo puedo, el yo sé, el quizás, hoy no soy capaz, pero mañana sí, de solucionar esto, necesito otras herramientas, ayudame maestra. La escucha, la escucha del maestro siempre tiene que estar presente. Y cuando un padre va, por ejemplo, a quejarse al maestro, siempre tiene algún motivo válido. Por lo tanto, no lo esperemos con un escudo, esperemoslo con una apertura que podamos entender por qué. Miren que nadie se toma el trabajo de ir a pelear a la escuela porque sí. Siempre alguna razón tiene el padre. Bueno, los maestros también tenemos razones y podemos tener un sinnúmero de puntos a plantearle al padre de lo que está pasando con su hijo. Pero escúchenlo al padre. Escuchen al hijo, escuchen al padre y hagan también muchas veces un mea culpa. Bueno, a ver, no supe escucharlo, no pude entender, no me pude poner en su lugar. La empatía es importante. Y acá, en la competencia intrapersonal, la empatía está muy presente. Porque yo puedo entender al otro, pero si me pongo en sus zapatos, intento caminar en sus zapatos, veré a ver cuántos clavos lo están pinchando. Y ahí es importante que el docente, desde su profesionalidad, pueda ser receptivo a lo que se le está diciendo. Los conflictos escuela-familia empiezan por las problemáticas que presentan los niños, pero se continúan cuando los maestros bajamos cortina. Quizás por el desborde, quizás por no saber cómo abordarlo, o por no pedir ayuda. El maestro siempre puede pedir ayuda. Y para eso está el equipo multidisciplinario, para eso hay un compañero. Si somos de escuela rural, tenemos un maestro de escuela próxima, tenemos el gremio que nos puede asesorar, tenemos compañeros que nos... Bueno, en la competencia intrapersonal siempre tenemos que buscar el apoyo del otro. Y nos habilita dejar registro dentro de lo que es el desarrollo del texto académico que estemos hablando, desarrollando. Ustedes pueden llevar ese ejemplo de pedir asesoramiento a un compañero. Que nunca se está solo. El maestro nunca tiene que estar solo. Y en esa empatía con el padre, miren que hay realidades que nosotros impensábamos. Bueno, dentro de esas realidades impensadas, el papá también necesita la oreja nuestra. Y ahí logramos tener un gran aliado. Que es lo que va por acá, ¿no? Competencia intrapersonal, escuela-familia. No cerrar las puertas de la escuela. Y acá me encantó esta frase de Nadorovsky del 2001 que dice, Las escuelas no pueden cerrarse sobre sí mismas, como si el mundo del siglo XXI fue idéntico al siglo, al da del siglo XIX. Es decir, se acabó el maestro con su librito adentro del aula cerrada, donde aquí mi palabra es sagrada. Sino que esa apertura hacia las familias tiene como base esto de esta transformación educativa integral, ¿verdad? Esto que no estamos nada más que desde lo académico, intelectual, sino también lo emocional, lo social, que nos habilita una sociedad mucho más segura para nuestros niños. Lo leemos, ¿verdad? Esto que hemos estado hablando, el marco curricular nacional, nos ubicamos dentro del marco curricular. Allí vamos a ubicarlo dentro del marco después, ya destacar por qué es importante esta competencia y a qué apunta y las dimensiones. Todo esto que he estado hablando de reflexión y autoconocimiento, de conciencia corporal, de proyecto de vida, es lo que ustedes tienen que desarrollar dentro de ese tema que quieren plantear, ya sea desde cualquier espacio. Puede ser desde matemática, puede ser desde lengua, puede ser desde geografía, ciencias sociales, todo se les da para hacer un juego de roles, para plantear lo que es basado en un proyecto. Los juegos de roles para esto es fantástico. Y ahí aparece la empatía, aparece el respeto, la alteridad, la identidad y la alteridad, que lo puedan marcar desde ahí. Desde ese lugar me parece que les daría muchísimo campo de trabajo. La mochiteca, por ejemplo, es genial desde dentro de comunicación. Porque ahí tenés el involucramiento del padre dentro del aula, ¿no? El papá yendo a leer a la escuela y leyendo libros en casa. Y esto es lo que estábamos hablando recién, de cómo hacer para que los padres no sean un obstáculo, al contrario, los padres tienen que ser aliados nuestros. Y siguiendo el orden de las diapositivas es lo que veníamos hablando, ¿verdad? De ese padre aliado, padre responsable de la formación emocional de su hijo. Padre de niños confiados en que si no lo aprendí hoy, lo voy a aprender mañana. Y es que es un proceso y que me lleva mi tiempo, pero lo puedo lograr. No comparando con otros, sino comparando consigo mismo, que voy avanzando. Por eso están bárbaros los cuadernos, los porfolios. Los porfolios de escritura son una clara muestra de esa confianza que el niño va adquiriendo a la hora de producir. Por eso es el vínculo imposible trabajarla separado, padres, escuela de familia. Cuando una alumna entró, usted iba a hacer todos los paulos. ¿Y por qué es un rato? ¿Cambio en el rato? ¿Cómo un amigo tiene que ser perfecto a los primeros años? Un pobrecito. La barrera de la madre es un padre que no es para que yo pudiera. Claro, es que es ahí el tema. La competencia intrapersonal requiere, en cualquier espacio, nosotros, compañera de la escuela 4 acá no hay ninguna. Yo tuve dos alumnas, una compañera tenía dos alumnas, que se descomponían cada vez que veían que iban a trabajar en matemática. Pero se descomponían, estaban en segundo año, pero llamaban a grito a los padres que no daban más. ¿Y qué era? Era tanta la presión que tenían por lo que era el concepto de número y el concepto de cálculo, era tan grande que requerían atención poco menos que médica. Y era nada más que eso, era el miedo a enfrentarse a la matemática. Pero no era por la escuela, era la presión que se le ejercía desde la casa. Nosotros, los que somos padres y ahora somos abuelos, sabemos que el niño, si se le da confianza, si se le estimula a aprender, se le hace muchísimo más fácil. Mis alumnos escolares, en mi época de maestra de aula, amaban las ciencias sociales, pero ¿por qué? Porque yo las amaba, las ciencias sociales, entonces les inyectaba gusto por eso. Y acá es lo mismo. Si nosotros les inyectamos gusto por la lectura, si les inyectamos gusto por ellos, responden. Esas son esponjitas que requieren de nuestro acompañamiento permanente. Bien. Bueno, y acá es lo que les decía, ¿verdad? Cada uno de los espacios curriculares consideran competencias específicas que apuntan a la competencia interpersonal. Cada uno de los espacios. Ustedes, el espacio que tomen para trabajar, que se sientan más seguros, que tengan más confianza en ese contenido. Bueno, prepárenselo para trabajar la competencia interpersonal. Y ya tienen el tema armado. No olvidando a la familia. Aterrizaje del tema, un espacio para proponer estrategias de enseñanza con involucramiento de la familia para el desarrollo de la competencia interpersonal. Este material, no sé si lo podemos dejar, ¿está? Claro, porque así ya lo manejan, ¿verdad? De acuerdo al espacio elegido y al contenido curricular abordado, pensar y explicitar acciones para determinar las progresiones de aprendizaje que se puedan valorar en la evaluación formativa y o sumativa. Yo les puse y o sumativa porque, bueno, está contemplada la sumativa. Para mí, todas son formativas. Porque todas tienen que dejarnos la posibilidad de avance hacia mejoras del niño. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Bien. Después, siguiendo el orden, ¿verdad? Vienen las progresiones. Y acá, esa frasecita que le había puesto y la bibliografía utilizada. No dejen de utilizar citas textuales con su autor, ¿verdad? Y al final, después del cierre, bibliografía consultada, pa, pa, pa. No dejen de poner como soporte teórico del que fueron recurrentes consultantes el programa, ¿verdad? Los programas escolares son un material de consulta, claro, y evidente. Y el concepto de buena escuela que les quería mostrar, que es importante. Bueno, este fue el diploma de didáctica de enseñanza primaria. ¿Qué se entiende por buena enseñanza? Esto es de Fentesmatcher y a ustedes les puede ser muy clarificador para trabajar el concepto de competencia interpersonal desde la mirada del concepto de buena escuela, de buena enseñanza, que no es la enseñanza con éxito. No estamos hablando de enseñanza con éxito, sino de buena enseñanza. El concepto de buena enseñanza con éxito son logros académicos. El niño pasó con sobresaliente. Pero el concepto de buena enseñanza es la que habilita el desarrollo profesional y social de los sujetos. Por ahí viene lo que hablo del desarrollo de la competencia interpersonal. Promueve autonomía de pensamiento y acción. Genera procesos conducentes a la construcción del conocimiento. Y habilita a querer seguir aprendiendo. Ese es el concepto de Fentesmatcher, de buena enseñanza. Que es justamente lo que hace a generar competencias intrapersonales positivas. Y implica el análisis epistemológico, es decir, lo que aprendo y lo que sirve de aprender y lo que provoca en esa confianza en el alumno y en la familia y en la escuela. Entonces, se mezcla lo ético del docente. Esto lo enseño porque es de valor para que sea aprendido. Porque es necesario para el desempeño en la vida. Pero también es bueno para la formación integral del individuo. Eso es el concepto de buena enseñanza de Fentesmatcher. Y acá la palabra, yo me basé en la palabra clave de enseñanza en aquel, este, para esa tecina que justamente hablaba de la buena enseñanza. que la intencionalidad que tiene la buena enseñanza es influir en la generación de procesos que le habiliten la construcción del autoconocimiento. No sé, chiquilines. Preguntas. Este material se lo dejo. Sí, el material, sí. Yo te lo mando a ti por correo. Sí, porque ese... ¿Está? ¿Está? No sé. La primera cosa que quería decir que era cuando, en el momento de escribir, si se podía ver su designa o si se especifica en el momento, por ejemplo, marco, regular, la sigla... No, no, se puede poner la sigla. Sí. La sigla está habilitada, sí. 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 No sé. ¿Alguna duda? ¿Algo que consideren? Ah, sí. O sea, quizá cualquiera de los compañeros me pidieron, pero eso tenía que contar para la parte de dentro de la base y de cómo escribir y eso. ¿Ella cambió el artículo? Sí. Ah, bien. Sí. Lo más importante es que no sea identificable. No le van... Obviamente que no se firma, no se cambia de color, es decir, no escriban con lapicera o destierren la lapicera, porque después si ustedes quieren borrar, tienen que tachar y ya el tachón es una marca. Lleven dos o tres gomas que borren y procuren llevar buenos lápices, no como el último curso de impresión que me tocó. Yo no sé, escribí tanto que rompí como tres lápices. Esas cosas son complicadas. Después yo decía, no era el mismo gráfico. No era el mismo gráfico. Claro, no, escriban... Y tienen tres horas, no regalen ni un minuto, no se vayan antes. No regalen tiempo. Cuanto más lo lean, miren que uno cree que escribe bien y después escribe con faltas por los mismos nervios, porque se come una U, porque se come una H. No es que tengan falta de ortografía. Van tan rápido que a veces piensan más rápido que la mano a escribir. Entonces vuelvan a leer, tómense su tiempo. Hay cosas que son tres horas que son de ustedes y si tienen que pedir la prórroga, la piden. No se apuren. Y una de las cosas que realmente les sirve es armarse un borrador. Ese borrador que después antes de irse lo rompen, lo desarman, lo hacen bollito, cuando van a escribir le hacen varias cruces arriba, cosa que después se den cuenta que no lo mandan al sobre. Háganse un esquemita. Llévense ese esquema. Es una ayuda a memoria fabuloso que después lo pueden ir consultando para ir escribiendo. No sé. Pero principalmente tómense las tres horas que tienen. No se enloquezcan a entregar antes, porque no hay necesidad. Si tienen la mañana destinada a eso, ya está. Me hubiera encantado que habláramos más. Que hubiéramos intercambiado más. Que hubiéramos intercambiado más.